para llevarnos al Frente Popular. Para hablar de este tema tenemos al otro lado del teléfono a nuestro querido don Roberto Centeno. Buenas noches, profesor, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, pues realmente muy triste ante esta gigantesca infamia que se ha cometido en el día de hoy. Profesor, ¿usted cree que esto es un acto de venganza de los socialistas? Por supuesto, y de toda la izquierda. Mire, vamos a ver, para explicar un poco y que la gente entienda con claridad y que los árboles no les impidan ver el bosque. El pasado jueves 24 de octubre ha tenido lugar en Madrid uno de los hechos más indignos y más miserables de la historia de España y de Europa. Por orden del botarate guerracivilista, vengativo y traidor a España Sánchez, se ha producido la profanación sacrílega de una basílica y de una tumba, algo inimaginable en el mundo civilizado. Como denunció ese mismo día Santiago Abascal, el único líder político que se ha opuesto a esta canallada es una vergüenza el silencio cómplice del PP y Ciudadanos para cometer esta tropelía. Ahora irán a por la cruz esparciendo el odio y todos seréis responsables. Sánchez ya está homenajeando, como sabes, a todos los chequistas, a todos los terroristas y terroristas, hombres y mujeres, empezando por las trece rosas y genocidas, como companys que puede encontrar. Es que el objetivo es deslegitimizar la transición y la corona, que fue restaurada, no nos olvidemos, por voluntad personal de Franco, derrocar a Felipe VI, que lo tendrá muy bien merecido por cobarde, y derribar la cruz del Valle de los Caídos, que es el monumento más grandioso construido en Europa en todo el siglo XX. Y es el que, como denunciaba Ortega Smith, algunos están deseando volver a los años 30, volver a la quema de iglesias, a la profanación de las tumbas de monjas, a las checas y asesinar a los libres de la oposición. Pero es que, además, el infame papel del Tribunal Supremo autorizando la expropiación de un cadáver es un desmán que no ha tenido precedentes ni en las peoras dictaduras. Mira, querido Jesús, queridos amigos, esto es una fotocopia de las sentencias del Tribunal Supremo de la Alemania nazi, realizado en base a una ley inicua, la Ley de Memoria Histórica del Frente Popular, que ahora quieren doblar, que es una ley totalitaria contra la verdad histórica y a la libertad. También, y al igual que los magistrados nazis, los magistrados del Supremo han concedido unánimemente, y esto la gente no es consciente, un poder ilimitado al Gobierno frente a otros derechos, incluidos los derechos fundamentales garantizados por la Constitución. La sentencia sienta una doctrina jurisprudencial de consagración del despotismo, como si en un Estado totalitario viviésemos los españoles, sus derechos han quedado totalmente limitados al capricho de poder. ¿Y cuál es la razón de la sin razón de tanta vileza y tanto despropósito? La primera, y ya lo habéis dicho, el odio irracional que Sánchez y sus secuaces profesan al general Franco y a la media España que no se resignó a morir y los derrotó en una guerra civil que socialistas, comunistas y separatistas, no lo olvidemos, buscaron y propiciaron. La segunda es el show del carroñero de la Moncloa para hacer propaganda electoral. Será el disparador del voto del PSOE, diría el propio Jueves Sánchez, sin importarle un pimiento el abrir de nuevo las trincheras de la guerra civil. Y, desde luego, excepto en robarle votos a los comunistas bolivarianos de Podemos y de Rejón, va a tener justo el efecto contrario al que pretende este miserable. Y, por último, me parece imprescindible explicar brevemente a quienes no lo conocen quién fue el general Franco, cuya tumba fue profanada el pasado jueves. El que les habla militó en la única oposición democrática al franquismo que existió durante el mandato del general, la liderada por el más grande pensador político español de todo el siglo XX, mi maestro y amigo Antonio García Trevijano. Este gran hombre, que toda su vida había luchado por implantar una república constitucional, me decía, el que yo quiera implantar una democracia no para votar, sino para elegir y controlar, no significa reconocer un hecho histórico indiscutible. Franco ha sido el jefe del Estado español que más ha hecho por el bienestar económico y social de los españoles en 400 años. Esto dicho por el mejor pensador político español. Y es que, querido Jesús, y ya lo hemos hablado en muchas ocasiones, los hechos son incontrovertibles. Franco convirtió a España de un país subdesarrollado en la octava potencia económica del mundo. Hoy es la dieciséisava. Franco consiguió la mayor convergencia de nuestra renta per cápita con los nuevos países más ricos de Europa jamás alcanzada. El 83%, que hoy estos miserables han hundido al 71%. Roberto, tenemos que terminar porque es que se nos ha aclarado el programa. Le tenemos que cortar. Muchísimas gracias por haber estado. Ha sido una exposición magnífica, como siempre, una clase maestra. Y nos vemos pronto. Venga. Un fuerte abrazo. Pues, amigos...